Bueno, te dan A El 3B, que vamos a hacer Te dan X y te dicen Resuélveme AX igual a 3X ¿Vale? Entonces AX sería Menos 2, menos 2, 1 Menos 2, 1, menos 2 Esos son buenos Y 3 por X Por la matriz X sería X y Z O sea que me queda, fijaros lo que queda Al multiplicar esto por esto queda Menos 2X Menos 2Y más Z Este le gusta al alcalde Igual a 3X ¿Veis que queda igual a 3X o no? Sería 3 por X Ahora Menos 2X Más Y Menos 2Z Igual a 3Y Y X Menos 2Y Menos 2Z Igual a 3Z ¿Vale? Tranquilidad Uno se había bailado El otro se había bailado Y yo tenía unas cosas Entonces me queda un sistema de ecuaciones ¿No? Norma y corriente Quiero decir que me queda Menos 5X Menos 2Y más Z Igual a 0 Menos 2X Menos 2Y Menos 2Z Igual a 0 ¿No? Y Y X Menos 2Y Menos 5Z Igual a 0 Este sistema que soluciones tiene ¿Veis? Y esto 2 0 Era homogéneo La solución estándar ¿Cómo era? La solución trivial Que era 0 0 0 Ya está No, no, no No, no, no No daba 0 0 0 aquí ¿Qué pasa? Este es compatible Determinado Tiene la solución trivial Que es 0 0 0 ¿Vale? Ya está Venga, otro No, no, no